Esta chica que se llama Azteca Electra Almeca Olmeca Maya Base Seria Cruz ¡Azúcar! ¡Azúcar! Todo es que tú piensas que la vida no es igual Debes saber que no es fácil Que la vida es una hermosura Y hay que vivirla ¡Azúcar! ¡Azúcar para mí, para ti y para todos chiquitos! Oye, Celia, tranquila, te mueves bien raro Ya tranquila ¿Sabes a quién se pareció Celia Cruz? ¿A quién? ¡A Big Mama! ¡Ay! ¡Hola! ¡Yo soy Big Mama, alias Azteca! Por favor, Big Mama, váyase con Salinas a que le haga compañía Chicos, los cuatro al frente, por favor